Desearía que todo eso hubiera sido una ilusión A pesar de que quizás sigas soñando con tu luz He quitado el polvo a los recuerdos viejos del ayer Como si hubiese dejado en casa algo que olvidé Al final de todo fuiste tú la que a mí me enseñó Que hay felicidades que ya nunca más regresarán El pasado cruel que me callé guardé en mi corazón De no ser por tu llegada seguiría siempre igual No existe un mayor dolor que el que siento en mi corazón Soy consciente de cómo estoy pues me lo busqué Incluso en aquellos días tristes hasta todo el daño que me hiciste Pude amarlo todo sonriendo porque estabas junto a mí No quiero mi corazón desprenda un amargo tan fuerte cual limón No podré volver a casa hasta que se cede el llover Pero tu luz me guiará en el camino yo lo sé En la oscuridad tras el contorno de tu espalda Es muy fácil recordar que muy feliz fue aquella vez Cada vez que encuentro algo que no puedo soportar De repente de mis ojos salen lágrimas lo sé Me pregunto qué hiciste hoy Me pregunto qué has visto y yo Desconozco tu expresión por primera vez Si en algún lugar ahora me miras Y al igual que yo te sientes sola En medio del llanto preguntando ¿Por qué tuvo que acabar? Por favor te pido no me olvides Mátenme tu mente hasta el final Solo es algo que te pido Desde el fondo de mi ser Pues tu luz me guiará en el camino yo lo sé Yo te amaba tanto a ti No lo puedo describir Desde que te vi partir Mi respiración perdí Y aunque sé que estuve junto a ti Se siente tan irreal Pero yo jamás te olvidaré Con mucha seguridad Incluso en aquellos días tristes Hasta todo el daño que me hiciste Pude amarlo todo sonriendo Porque estaba junto a ti No quiero mi corazón desprenda Un amargo tan fuerte cual limón No podré volver a casa Pues la lluvia sigue allí Como la media naranja Que un día yo perdí Sigue siendo tú la luz Que guiará mi porvenir No podré volver a la luz No podré volver a la luz Solo una vez más Hay que reunirnos En una noche ordinaria y del montón Pues al estar contigo Lo hace ser mejor A bailar Así es solo otra noche del montón Estamos juntos hoy No podré volver a la luz